¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices tú? Oye, tú, ayer... Va, qué mofa, chaval... Me metí a jugar a... a escuadrón Sí Como estaban... En la recompensa diaria Tienes que estar en el top 6 Sí, que es ganar en escuadrón y eso, ¿no? Y de ti en plan de, bueno, a ver con quién es juego Y quedamos segundos Pero una mierda de equipo Yo me metí a hacer solo Para sacar eso, te metes solo Y lo que haces es esconderte, ya está Y lo sacas fácil También, ya sabes que puedes cambiar La misión diaria que te dan Una vez la puedes cambiar, ¿eh? Sí Sí, le das una vez O sea, le das al... Ahí, ahí, ahí Luego te explico Te deja rotarla una vez Igual te toca una que te viene mejor A mí me había tocado una de... De matar con pistola Y la he cambiado Pues he intentado antes Y es que es imposible La pistola es una mierda Y ahora me ha tocado una de quedar top 6 En solitario una vez Entonces, bueno, eso es... Se puede hacer fácil No eran 3 de cada, ¿eh? Porque eran 4 de cada Me había leado 4 de cada, ¿qué? 4 cervezas de cada No entiendo Las cervezas de la cata, que te dije, ¿eh? Hay 13 cervezas diferentes Hay 4 de cada para... 7 3 de cada para 3... De otras 4 Y 2 latas En total, ¿cuántas? Pues hay... Joder, no lo sé, tío He mandado una foto ¿Cuántas movidas hay ahí? La hostia Pero como referente, ¿pillaste lo de 40? ¿40 qué? 40 birras 40 birras lo sé si habrá Es que no tenían... Es que no tenían mier... Tú sabes la mierda que era aquello Llego... Soy Alain, el de Bacchio Que venía por las cervezas Me dice, ah, sí Ven conmigo, tal Y yo, bueno, pues me tendrán guardado algo, tal Me lleva a la taproom Y tienen una nevera Una nevera, ¿eh? Una nevera normal de esas de bar Con botellines Dice, esto es lo que tenemos Digo, no me puedo creer Pero si yo crea que teníais más Me dice, no, es que... Todo lo vendemos Y aquí tenemos muy poco Digo, ¿poco? Borges, no tenían nada Pero nada, ¿eh? O sea, me llevé prácticamente lo que había, tío Son una miseria de la hostia, tío Lleva gente, ¿eh? Pero paran aquí Ah, sí Paran en los cofres de... De esto, del árbol Sí, yo voy al cofre del carrito de arriba Estos dos no hay nadie, creo Estas son las pesetillas, Pati, ¿eh? Muy bien, me gustan las pesetillas Tío, ayer Estaba viendo el partido del... del Madrid Sí Y me empezó a mandar mensajes de... ¿Para que me uniera la partida Julen? Joder, a mí me mandó dos mil, chaval Dos mil No, 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 tío, en serio, ¿eh? Que flipé Pues eso dile, ¿eh? Que entrenas tú con él ¿No entrena con vosotros? Yo tal, le dije... Yo me metí para hacer el desafío Y le dije, no, no, que yo voy a hacer el desafío, Julen tal Y me dice, vale, vale Pero me seguía mandando invitaciones Toma, toma, Borges, toma Toma, toma, toma Dos No sé, pues ya flipé, macho Y ahí hay un... Sorbetillo Sorbente, tienes ahí Ah, hay otro aquí, este lo pillo yo, entonces Ah, no, no, nada, no digo nada No digo nada Ahí está Voy a ver si vienen Estos maravillatos Eh, estoy muy bien, pues ¿Qué es esa mierda? No parece que haya nadie Vamos a la casa de siempre y sacamos primero la de la derecha ¿Sacábamos derecha? ¿Estos dónde han caído, tío? Han caído en el árbol ¿En el árbol donde están los dos cofres? ¿O es un laberdo de los dos cofres? Ah, sí Lo que no sé es dónde ha caído el compañero, eh Eso no lo sé Veo construcciones en las casas del fondo Aquí Veo construcciones ahí, donde te he marcado Igual han venido para aquí, eh Para esta de aquí No jodas, ¿aquí hay un cofre? No me creo Hay un cofre aquí, tú Mira que... Que he venido de casualidad No sabía que aquí había cofres ¿Tienes fusil? Sí, blanco A ver... ¿Hay alguien en las casas, no, no? No, diría que no Estaba esperándote, por sagas Que ya hay un botiquetín Que no es un botiquetín Un botiquetín hijo puta era mío el botiquín y lo había dejado para tomarme la poti esa ah vale, o sea que solo tienes un botiquín sí, sí, solo tengo uno las casas de delante o vamos a las de la derecha vamos aquí delante, aquí creo que no han llegado ves al fondo como está construido pero a esta de la izquierda hay una potilla azul encima entonces no han ido a la casa, que raro han cogido solo el cofre del y las casas están arriba, eh, Borges están en 170, donde está el autobús ahí arriba, o la caravana o la mierda, ahí he visto moverse algo tiene un fusil verde, eh ¿tienes fusil? sí pero fusil verde tienes tú o tienes dos hay aquí uno que yo ya tengo vale, vale, voy a pillar vale, vale, vale no veía movimiento ahí arriba si bueno yo lo he visto hace cuando hemos venido igual se han pirado ya vamos a las casas de esas están saqueadas las que he marcado están saqueadas esta es esta las que he marcado en el esto vamos por estar cerca de Ramón y seguir saqueando tengo por si hace falta tengo la hoguera o sea que no era una pote azul era una hoguera no era una hoguera por otro día en una partida me hinché a matar aquí me puse detrás del árbol este y venía la peña como yo voy a ir a mañana para que ya estoy casi saquear esto basura basura ¿tienes trampa? trampa trampa no eso si no las vas a usar usalas tú tengo dos trampas y la mierda de la eso sabes poner tú que tengo gorilas cuando eclosionas te pones a poner trampas a machete todo todo ¿qué lo ¿A dónde? ¿Qué posición pillamos? ¿Por el culo de Alameda Hullante? ¿Por aquí? ¿Por donde Marco? ¿Por ahí? Sí, entro allá por ahí. Por aquí no veo a nadie. Ni nada. A ver, cárgate un poquito de mano. A ver, cárgate un poquito de mano. A ver, cárgate un poquito de mano. Están entrando dos, ¿eh? Dos tíos, no sé, pueden ser los putos amos, a estar en el tejado de la casa. Acaban de dar un salto. Doscientos, ¿eh? No sé dónde estás mirando. Doscientos. Ah, vale. En esa casa están. ¿No les ves? Ahí se van. ¿Dónde van? Hay otro, ¿eh? Son dos, los que hay. El otro igual no ha salido todavía. Ah, están ahí, están ahí. Sí, se miran, se miran. Sí, van ahí, van ahí. Vamos detrás. Venga. Llamar la atención, ¿eh? Van para arriba, ¿eh? Van a dar la vuelta y nos van a ver. Están subiendo a la loma. Mírales. Sí, van a construir, tío. Vamos a movernos, por aquí nos va a pillar Ramón, aunque sea por aquí por la baja. Meyes no va a mirar hacia aquí. No creo. Bueno, igual sí. Ahora cuando suba mirarán para todos lados. Pero igual, aquí ya no ven. Los árboles de aquí no nos ven. Claro, aquí no nos ven, ¿eh? Ahora dónde se mueve Ramón, ahora. Igual sí tenemos que ir. Tienen que pirar a él. Les están zumbando, ¿no? Veo que se están rompiendo cosas. Mira, hay que meterse al bosque. Están a hostias, compaña, ¿eh? Dejales, están a tortas. Tú ves mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Uno creo que ha salido de la torre, pero no, no viene nadie para aquí. 17 quedan, ¿eh? Ya. 15. 14. 15. Que baje, que baje. Nos movemos hasta casa y nos quedamos al borde del bosque. A la calle ahí. Me da miedo que nos pillen por la entrada estos. No hay nada dentro. No hay nada dentro. ¿Sos todos se han pirado? A ver qué creen yo. ¿Qué pasa tú, Iñol? Que ¿estás en casa? Sí, estoy en casa. ¿Por qué? Te has dado un buen vicio. Sí, con Morse. Ay, te voy a visitar. Venga, va. Hecho. Venga. Venga, que tengo algunas birras en la nevera. Bueno, pero suave, ¿eh? Venga, suave. Cuando queden 40, nos podemos mover hacia abajo. Es que yo estoy mirando... Ah, no, joder, que estamos en el borde. ¿Qué es cuando queden 40 antes, tú? Hay que ir moviéndose ya. Hay que moverse poco a poco. Construcción en 187. Tiene pinta que haya peña. Yo creo que son los mismos, ¿eh? Loma baja aquí. Con suerte quedamos en la loma. En cambio rasante este que hay. No, no vamos a entrar, ¿eh? No, no vamos a entrar, ¿eh? Aquí, detrás de estos árboles... No, aquí no estamos bien. Es que el laberinto se ha montado un chinguito. Sí. Y aquí, los árboles están aquí delante mío. Ahí entramos. Vamos. Va, pues vamos. Mira para la izquierda, ¿eh? Por si acaso. Yo para la izquierda y tú para la derecha. Que hay espacio ahí para hacer la... La del perro. A la derecha no hay ni clavos. En el bosque puro y duro, tú. Me tiene que mover, ¿eh? Sí. Están ahí, ¿eh? Le estoy viendo la cabeza. Sale, sale. Uno ha salido, uno ha salido por el otro lado. Por el otro lado, vale. Sí. Han hecho puertita. Si saben hacer puertas es que son mejores que los otros, Borges. Ya, ya. Se cierra en el bosque. O sea, a ver... No creo que dé tiempo para que hagan construcciones, ¿eh? No. Ya tienen los putos árboles de por medio y hostias. La teoría es refutable de hacer puertas. La gente, ¿dónde vendrá? La gente vendrá de Pueblo Tomate y por ahí, ¿no? Tenía que venir de ahí. La idea sería... Aquí no hay nadie más, tío. En este lado nuestro no hay nadie más. Entonces, la ideal sería entrar por la derecha. O sea, por el mi lado, digamos. ¿Por aquí? ¿Por donde marco? No, por el otro. ¿Por aquí? Sí, pues yo creo por el otro lado, ¿no? Pues vamos, poco a poco, igual dando la vuelta. Venga, baja. Espera, eh. Voy yo primero a ver si no me ven. Quedan cinco, ¿eh? La pareja esa, un tío suelto y nosotros. Ya. Y el tío suelto estará escondido como un cabrón por aquí, ¿eh? Ya verás. Esos no están ya dentro, ¿no? Vamos a ver con la cabeza. Como estén dentro, en cuanto salgan les disparamos, ¿eh? ¿No? Me da miedo por la zona esta, que hay mucho espacio todavía, tío. Me da que moverse, ¿eh? Esta zona de aquí arriba, el tío se suelto. Están apurando como un campeón. Es que hay mucho espacio todavía aquí arriba, tú. Sí, estoy guardado, estoy de guardado. Esperamos, apuramos un poquito. Vamos a apurar un poco. No, para ahí no viene nadie, eh. Poco a poco, para ahí. Como no esté en la casa de ahí metido... Pero tiene que salir ya, ¿no? No sé, tío. Bueno, la casa no está. Hubiese salido ya. Hubiese salido ya. No la veo, tío. Aquí no estamos, ¿eh? Eh, mira, está ahí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, al chavito. El solo, el solo. El solo, el solo. Vale, bueno, tío, ahí está. Bueno, pues quedan los dos últimos. Me pongo a 100, ¿eh? Me pongo a trampas. ¿Eh? A tu izquierda, Borges. 2,25. Vienen los dos, ¿eh? Vienen los dos. Que creo que no los hemos visto, pero sí. Ahí vienen, ¿les ves? Mierda, vas a tocar. Me he cargado uno, me he cargado uno. Me he cargado uno. Queda otro, ¿eh? Vale, muerto, 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 muerto. Solo queda uno, Tapi. Tranquilo ahora. Tranquilo ahora. Asoma, cabrón. Tapi, tranqui, 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 tranqui. Le he pillado, 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 le he pillado. Voy, Indigo, voy. Espérate. ¿Dónde estás? Venga, Chaltis, hombre. Si no he hecho nada, has matado tú todos. Venga, hombre. Ahí está. Voy. Acabamos de ganar, tío. Una partida o una victoria. Eso es de máquina, ¿eh? A ver qué cojones. ¿Qué? ¿No será un...? Un de los vengadores. ¿Qué dices? ¿Y por qué te ha dado por comprarte esto todo? Porque comprar para mismo voy a comprar con una moto y haz monte y eso uso. ¿Sabes que eso...? A ver, no creo tu opinión. ¿Sabes? Los vengadores. Estoy probado por la cantidad. Sólo la ria de esto. Sólo la ria de esto. No... 2, 3, 3... Yo me tenía listo. Una de veras y que así, Obviamente este es un... Seis... 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 Joder, eres un mister De los Avengers Hostia, que buena